Tanto Tanto, tanto Tiempo he esperado yo Tiempo perdido, una ilusión Tanto, tanto Daño he soportado yo Daño que no merecía mi corazón Conversando con lunas de abril Les digo que el dolor no llegará a su fin Ya nada puedo perder Todo se llevó tu ser Solo me dejó impregnado un amargo sentimiento Los cigarrillos al anochecer Me hicieron entender Que el amor es el acto más violento Ya estoy harto De cargar este dolor Que consume mi interior Calmo el llanto Ahogándome en alcohol Con tu marchito Girasol La aflicción de marzo Cuando vuelve a mí Y mayo con intención de seguir Estaba claro que iba a caer No me pude sostener Corazón, tú eras mi cimiento Los recuerdos del ayer Por siempre van a doler Creo que estoy muriendo Me ha matado El sentimiento en mi interior Qué violento es el amor No me pude sostener La aflicción ал